hola hola compañeros bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero mostrarles cómo realizar estos dulceros fáciles y muy bonitos comencemos vamos a comenzar tomando una botella de plástico del tamaño que más nos guste y vamos a recortar solamente el área que tiene la etiqueta esa es la única parte que vamos a utilizar hay que tener mucho cuidado ya que es un objeto que se mueve mucho y podemos cortarnos con el cúter con el cúter sólo vamos a hacer un orificio y después vamos a cortar con las tijeras ya que tengamos recortado nuestro pedazo que necesitamos vamos a emparejarlo con las tijeras y vamos a quitarle la etiqueta vamos a limpiarlo muy bien con un trapo para poder utilizarlo cuando ya tengamos limpio nuestro cilindro vamos a ocupar cartón o cable yo estoy utilizando cable y vamos a marcar el área de nuestro cilindro en el cable vamos a recortar dos círculos de esa medida que van a ser las tapas de nuestro cilindro vamos a tomar un foamy diamantado yo lo voy a tomar en color rosa y voy a marcar las dos tapas que hicimos también voy a sacar dos tiras de aproximadamente centímetro y medio de ancho una vez que ya tengamos los círculos de foamy diamantado vamos a recortarlos y pegar el cable en el foamy diamantado por la parte que no tiene diamantina tomaremos el cilindro de plástico y una de las tapas vamos a poner el silicón por todo alrededor del cilindro de plástico y pegaremos una de las tapas el cable tiene que quedar hacia adentro cuando ya esté pegado vamos a recortar todo el exceso que haya quedado del foamy o del cable para formar la tapa de nuestro cilindro vamos a tomar el siguiente círculo y vamos a colocarle silicón caliente por todo alrededor y vamos a pegar la tira de foamy diamantado tomaremos la otra tira y vamos a pegarla en el cilindro tapando la unión de la primera tapa con el cilindro y así es como nos queda nuestro práctico dulcero es muy sencillo y le puedes cambiar los colores para que sean de niño o de niña y se ve muy bonito ahora solamente buscaremos algunos recortes que nos agraven y se los pegaremos yo en esta ocasión voy a utilizar unos recortes que tengo de popatrol también vamos a realizar papel picado recortando unas tiras muy delgadas de crepe en el color que más te agrade podemos utilizar estos recipientes como dulceros o también para regalar algún detalle especial espero que les guste este vídeo no olviden darle like y darle like a y suscribirse al canal en la cajita de comentarios dejo el enlace de nuestro nuevo grupo de facebook y Gracias por ver el video.